Bien, guste suyo y basicar el casco. Ni no, bacarric, aurkespen eingo teurena, eta itze pasado, bastirik es. Agradeceros a todos que hayáis venido aquí. Hoy vamos a hacer lo que es la presentación de la conexión del colector de saneamiento de Hermoa y sin más, le pasaré la palabra a Iker Basterra, que es el director de la obra, quien ha llevado la dirección de esta obra tan importante y nos va a dar unas pinceladas. Luego le pasamos la palabra al Cate de Hermoa y luego a la Sailburu Anori. Basterra y Barikikar, espargasco. Aixo. Bueno, esta obra principalmente se ha hecho con microtuneladora. Se tuvo que hacer un pozo de ataque que es en el sobre el que estamos. Se hizo con micropilotes, migas de atado. A continuación se hizo una canalización de 100 metros de tubería de 1000 de diámetro y por problemas de diferentes tipos pues se tuvieron que poner aquí electroniveles, electrosensores para proteger el, para ver la seguridad del ferrocarril y al final pues conseguimos acabar la obra y hasta hoy que hemos podido conectar. Basterra y Barik, vamos, se abría de la alberbia. Hola, y bueno, neta un guieto riada nori. Buenos días, amigas y amigos. La verdad es que en este acto simbólico, cuando entrábamos por aquí, pues parece que el barro y el cemento nos acompañan. Quizás no tengamos conciencia de lo importantísimo, de lo relevante que es para el medio ambiente y para la naturaleza el paso que hoy se da, ¿no? Algunos tenemos conciencia de que mantener los ríos limpios, los ríos con vida, convertir un espacio muy degradado, pero que parece además imposible de recuperar en algo realmente recuperado, es un objetivo difícil, pero es un objetivo posible. A mí me recordaba cuando preparaba esta mañana a cómo se vivió la recuperación de la ría de Bilbao y que parecía un objetivo irrealizable. Hoy tenía esa sensación, este río que durante tantos años lo hemos visto muy, muy, muy contaminado. Las referencias que tenemos es de que era de los más contaminados de toda Europa por nuestra gran actividad industrial mal gestionada durante años y por la no recuperación de lo que es el saneamiento de las viviendas, hoy se convierte en un salto totalmente distinto. Los ríos pueden y deben tener vida, los ríos pueden ser espacio para la convivencia, para el disfrute. comentábamos también que en esta zona, en concreto, por la proximidad entre Hermoa y Eibar, el paso de personas supera los varios miles todos los días y que pasen junto a un río limpio y con vida o que pasen en una zona realmente inaceptable y contaminada, pues es un gran salto. Creo que es por lo tanto una gran noticia, tendremos ocasión de disfrutarlo durante años, especialmente los vecinos de Hermoa y los de Eibar y sobre todo quienes pasen, porque a veces parece que es esto un trocito del camino de Santiago por el número de personas, sin mochila, pero mucha gente disfrutando y paseando y por lo tanto con esto yo creo que vamos acotando los últimos trozos que quedan del río Deba. En la parte alta ya he visto en ocasiones en bicicleta que ya se ha avanzado muchísimo y nos falta la conexión Hermoa-Mallavia, pero creo que es un paso muy importante porque es verdad que en el entorno de Hermoa el nivel de contaminación producido por 16.000 vecinos y por una gran actividad industrial era una contaminación elevadísima y absolutamente ilógica en los tiempos que vivimos. Gracias por lo tanto a todos los presentes, especialmente a URA y al gobierno vasco por los esfuerzos que tienen que hacer de inversión gracias a los vecinos de Hermoa porque además de disfrutarlo van a pagar la factura, mantener el medio ambiente limpio es un esfuerzo no solo de boquillas sino real, aproximadamente 800.000 euros es el esfuerzo económico que tenemos que hacer todos los años para que no vertamos al río tanta basura como hemos vertido durante años, pero creo que es un esfuerzo que merece la pena, no puede ser que el medio ambiente sea una cosa de otros, tiene que ser una actividad de todos y creo que hoy es una prueba de que es un objetivo posible. Lo estamos haciendo entre diferentes administraciones y lo estamos haciendo entre administraciones públicas y sobre todo con vecinos de a pie cada vez más conscientes de que la naturaleza es cosa de todos. Creo que es un gran día y una muy buena noticia, espero que la disfrutemos. Gaur benetan posguerriada ze Carlos Egezan duen bezala gaur lotzen dugu hemen konexio zena dugu eta askenean bakarrik ikusten dugu hemen tapabatzuk arketabatzuk eta tanken moduko batero hormigo bizko tapabat baina barruan hainbat lan hainbat zaiakera eta hainbat arazo gaindituta daude eta hori oso importantea da eta nikusti dut hori azpimarrato azpimarratoin bardegu eta baita elkarlan egindako zerbaitala Dienen artean eindigu, eta hemen ere, erronka andibat bete eindugu denen artean. Partzuergoa, udalak, eusko jarlaritzak, foru aldundiak, denok parte hartu dugu, eta denen artean lortu dugu, ba, gure goibaiak, alden garbien egotia. Hoi, me gustaria zurraiar dos cosas. Por una parte, que estamos inmersos en la pelea de conseguir un medioambiente más humano, más cercano, más limpio y del que podamos disfrutar todos y todas. Es una pelea que se refleja muy bien en el estado de nuestros ríos. Tenemos un territorio difícil, un territorio con una orografía muy complicada y que además está muy densamente poblado con una actividad industrial fortísima. Nuestra historia es industrial. ¿Qué decir de esta comarca, de toda la zona de la cuenca del Deba? Es una comarca difícil, con una presión urbanística y con una presión de densidad de población y de actividades industriales muy fuerte y que hizo que en el pasado tuviéramos, hayamos tenido, hayamos heredado unos ríos muy castigados. En el caso del Ego, donde estamos, y hoy celebramos la limpieza de sus aguas o la mejora en una parte de la limpieza de sus aguas, había muchos problemas. Había problemas morfológicos, el río estaba tapado en gran parte de sus recorridos. Sabéis que hace unos años hicimos también el descubrimiento de una parte del Ego en toda la zona de Ibar, donde está ahora la parte del corte inglés, que también fue un hito muy importante. Vamos cubriendo etapas, vamos haciendo camino y vamos entre todos trabajando para recuperar cosas que nunca debimos perder, como son la calidad de nuestro medio ambiente y la mejora de nuestros ríos. En este camino que estamos llevando desde hace muchos años, nos están ayudando de alguna manera, porque nos están empujando y nos están impulsando directivas europeas, en tener en cuenta que los ríos son el cobijo de la vida de muchas especies, de plantas, de animales y además debemos de tener en cuenta todas esas especies de ribera, todos esos árboles, plantas, arbustos. Es importante también en ese marco, como comentaba antes, el descubrimiento de parte del río Ego en Ibar como un hito también importante en este trabajo por la recuperación de nuestro medio ambiente. Y para terminar, porque yo creo que ya hemos ido diciendo todo, también quiero remarcar una segunda idea que es ese trabajo en común y además trabajando por cuencas. No estamos trabajando por territorio, mucho trabajo, mucha colaboración, buena voluntad y ganas de trabajar en beneficio de los ciudadanos. Lo más lógico, lo más sensato, lo más eficiente es trabajar por cuencas y en este punto es lo que estamos haciendo. Venetanes, que recasco guste hoy.